El pino criollo es un árbol endémico de la isla española, también se le conoce como pino de cuava. Es la especie de conífera predominante en los bosques de la República Dominicana, en especial la cordillera central y la sierra de Bauruco. En elevaciones medias se puede encontrar mezclado con bosque latifoliado y en alturas superiores a esta se puede encontrar como bosque puro hasta la altura máxima de la isla. Es un árbol mediano que puede alcanzar los 30 metros de altura, con una corona abierta y sus hojas en forma de aguja son de un color verde oscuro de entre 11 y 20 centímetros de largo. Su tronco puede alcanzar los 2 metros de diámetro. Los conos son de 5 a 8 centímetros de largo y de color marrón, maduran en aproximadamente 18 meses y se abren para liderar las semillas, que son de 4 a 5 milímetros de largo con unos 15 milímetros de ala. Las semillas del pino son componentes primarios de la dieta de muchas aves, principalmente del oxia megaplaga o pico cruzado. Su función más importante en los ecosistemas es su distribución en cuencas hidrográficas de donde se desprenden los principales cuerpos de agua dulce de la isla. Desde el año 2000 al 2014 se han perdido cerca de 116 kilómetros cuadrados de cobertura boscosa densa tan solo en la cordillera central, entre los parques José del Carmen Ramírez, Armando Bermúdez y Valle Nuevo, el equivalente a casi 10 veces la extensión del Jardín Botánico Nacional. Las más grandes poblaciones de nuestro pino se encuentran en áreas protegidas y parques nacionales, donde el avance de la agricultura, la ganadería y la extracción de madera ha traspasado las fronteras de los mismos, esto sumado a la alteración de los regímenes de fuegos naturales, la prolongada sequía, cambio climático y las plagas, llevando a la posible desaparición del pinus occidentalis, en consecuencia el agua dulce de la isla y toda la biodiversidad que depende de esos ecosistemas. Actualmente se encuentra clasificado como especie en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.